¿Qué pasa con los vecinos? Un reclamo administrativo ante ARSA con el apoyo de quienes somos sus representantes, los concejales, los legisladores y bueno a tratar de que esta situación se solucione porque esto realmente se está grabando y se va a grabar, esto es un foco infeccioso impresionante, la gente no puede seguir viviendo en estas condiciones. Bueno, nosotros vamos a tomar un muestreo para certificar que realmente el riesgo de contaminación y de infecciones que hay en la entrada de las viviendas porque todo esto que está acá en la vereda, algo se ingresa a las viviendas y bueno, esto va a ser para certificar que realmente estamos hablando acá de un riesgo sanitario muy grande. Bueno, en el barrio Mi Bandera ya hace muchos años que los vecinos vienen respirando el olor a mierda con la que nos levantamos todos los días, lo mismo está pasando en las 1016, el intendente Fulkes no se hace cargo, en las 1016 desde el día de ayer que estamos sin agua, hace 48, ahora tenemos por 48 horas el servicio cortado, el intendente Fulkes no es el que respira el olor a mierda, que respiramos todos los vecinos de Viedma que vivimos en el barrio, porque si esto pasara dentro de los cuatro bulevares los señores estarían ellos trabajando con la pala como corresponde, este señor de Aguas Río Negrina es un irresponsable, anoche me acerqué a la cisterna del barrio 1016 vivienda donde solamente había dos operarios sin luz trabajando, es una vergüenza y hoy a 48 y hoy estamos que en 48 horas no vamos a tener agua, yo le diría a ver también al señor, al ministro de salud de la provincia, a ver si ya está trabajando en este tema, cosa que no lo está haciendo, no lo están haciendo, acá recién las vecinas nos comentaban de los vecinos que tenemos enfermos en el barrio, ni siquiera se han acercado, ninguno se hace responsable de lo que corresponde, el olor a mierda lo respiramos los vecinos que vivimos en el barrio, es así, estos señores no se hacen cargo como tienen que hacerlo, no tenemos, en el barrio 22 de Abril seguimos sin los servicios, los vecinos siguen como están, en el barrio Mi Bandera como recién lo decía su colega también y hace años que lo vienen respirando, y hace años que venimos haciendo los reclamos y estos señores no se ponen a trabajar como corresponde.